Deja de embarrarla y aprende cómo evitar errores al hacer un sour. Primero, no se dice sour, se dice y se escribe correctamente sour. Clara de huevo, ¿en serio colocan eso en los cocteles? ¡Qué asco! Tranquilos, usar clara te permite crear una espuma en el tope del coctel. Y créeme, no vas a notar un sabor de huevo al beberlo. No cometas el error de separar la clara y el amarillo como último ingrediente. De esa forma no vas a botar un coctel si el amarillo llega a juntarse al final. Así que la clara se sirve primero. Lo del huevo es totalmente opcional. Puedes hacer un sour sin clara. Los sour contienen una base de tres ingredientes, el licor, el cítrico y el dulce. Para el licor puedes usar cualquier base, los más famosos son sin duda el pisco, whisky, ron y gin. Pero también puedes usar licores como amaretto, midori o frangélico. Estos cocteles los puedes identificar por el nombre de la base y agregas la palabra sour al final. Por ejemplo, whisky sour, midori sour o pisco sour. Usar angostura al final tampoco es reglamentario. Pero que gran aroma proporciona la espuma.